Este jueves 16 de febrero se realizó en Caleta San Pedro de los Vilos el quinto encuentro de cocinas del mar organizada por la cooperativa de pescadores artesanales de Caleta San Pedro de los Vilos para difundir la variada oferta gastronómica marina que tiene la localidad. Bajo el concepto cocina caletera y junto a los pescadores, los destacados chefs Paula Baez y Cristian Gómez coordinaron una muestra gastronómica marina. Los cerca de 2.000 asistentes pudieron degustar platos preparados con locos, lapas, erizos, machas, almejas y caracoles donde además aprendieron sencillas recetas como carbonadas de loco y lapas así como otras preparaciones del restaurante de la cooperativa de pescadores de los Vilos con destacados cocineros locales invitados a la actividad. El alcalde Manuel Marcarian Julio se refirió a este evento gastronómico que se ha consagrado como uno de los eventos imperdibles de la temporada de verano porque además y en conjunto se realiza una muestra con los productos del sector rural de la comuna. Sí, mira, esto es una actividad que ya nos tiene acostumbrada la cooperativa de pescadores de la caleta San Pedro. Esta versión también incluye lo mejor de lo nuestro que son los pescadores y ellos invitan también a nuestros campesinos, la feria agroecológica con la muestra también de degustación de cabrito y cordero pero lo principal es la elaboración de esta tradición caletera de los productos del mar, los productos más frescos en nuestras costas desde la área de manejo de la cooperativa de pescadores hoy dispuesto para todo el público y con un fin benéfico. Ellos decidieron que esto también fuera lo que se recaudara acá, fuera una ayuda al sur. Yo le agradezco a Juan Roja, a toda su directiva, a la gente de la cooperativa por mantener esta tradición, por hacerla crecer año a año. Nosotros también aportamos acá como municipio en la logística y poder mantener esto para nosotros muy importante. La gran concurrencia pública, hoy lo vimos durante toda la mañana, hasta esta hora todavía sigue la gente viniendo, hace también de esto un punto turístico importante que tenemos que mantener, que tenemos que establecer dentro de nuestros calentarios de actividad y que tenemos que invitar a toda la gente a participar. Creo que estas muestras gastronómicas le hacen bien no solamente al turismo sino también a nuestra gente, a la gente de la comuna que quiera participar acá, a la gente de Los Vilos que quiera probar los productos tanto del mar como de nuestros campos y por supuesto a los turistas que gracias a esto también vienen y llegan a nuestra comuna. Así que unas grandes felicitaciones para toda la gente de la cooperativa Pescadores y a continuar siguiendo esta tradición que pusieron años atrás. Este evento es muy importante porque le da un plus a la comuna de Los Vilos, sobre todo para el turismo y tenemos que apoyar estas actividades, sobre todo la cooperativa Pescadores que ha hecho este gran evento atendiendo a tantas personas y juntando los productos del mar con los productos de la tierra porque ha venido la gente del sector rural con sus corderos, con sus cabritos acá, con sus carnes y ellos con sus ceviches, sus mariscales y carbonadas acabo de probar ahí un chupe de lapa que estaba exquisito. Así que esto debemos seguirlo apoyando y cada vez que vaya mejorando si ahora encontramos alguna falencia es porque de repente es tanta la gente que viene y no se puede poder controlar. Así que estamos viendo para este otro año darle un poco más de apoyo para que pueda haber un poquito más de orden, como me decía Juan Roja, que dice que claro, a ellos se les escapa de las manos de repente tanta gente, es porque la gente está incentivada y les llama la atención estos eventos que son muy bonitos y además que algo a lo mejor nunca ha visto por estos lados y es bueno, hay que apoyarlo y es una actividad turística y como presidente de la Comisión de Turismo felicito a Juan Roja que es el presidente y a toda su cooperativa por toda esta iniciativa. Así que esperamos que esto se siga y siga creciendo cada vez más. Bueno, yo quiero en primer lugar en la persona de don Juan Roja, el presidente de la cooperativa de Pescadoras San Pedro, a toda su directiva y a todos sus socios, realmente agradecer por la iniciativa que han tenido de poder desarrollar en pleno verano esta actividad denominada Cocina del Mar, en donde tiene la particularidad que no solamente se ofrecen de manera gratuita los productos que ellos mismos traen del mar, sino que también han tenido la visión de integrar a los productores de los sectores rurales de nuestra comuna, lo cual de alguna manera para la persona que viene de afuera, para el turista, muestra la comuna desde su perspectiva más integral. Sin duda alguna, nosotros tenemos que incorporarnos de manera permanente como municipio, extendemos que este tipo de iniciativas van en la lógica del desarrollo turístico y por eso que hay que realzarlo y, por supuesto, promover esto no solamente a nivel regional, sino que también nacional, que es algo que ellos han estado haciendo permanentemente. Así que, mis felicitaciones para ellos y esperar que el próximo año esta actividad sea muchísimo mejor, porque como vemos, el impacto es bastante alto. Así que, estamos contentos por esta invitación, por estar participando y por las caras, ¿cierto?, de nuestros turistas que realmente se van felices con este tipo de actividades. Creo que esta actividad atrae a cualquier cantidad de turistas acá en la comuna de Los Vilos. Es algo extraordinario que han hecho la gente de los pescadores, de la asociación y esto va a involucrar cada vez más público que venga a nuestra zona, porque va demostrando, hoy día me acaban de decir que han hecho una nota para Televisión Nacional y eso va impulsando el desarrollo del turismo dentro de la localidad. Creo que es un trabajo muy abnegado de mucha gente, que involucra a mucha gente y lo bueno es que aquí está unido prácticamente el marco en lo que es la parte agrícola, el sector rural, porque veo harta gente en el sector rural que también está potenciando sus productos y creo que esto hace muy bien a la comuna. Por lo tanto, es una felicidad enorme compartir en este momento con toda la gente que hemos podido conversar porque todo el mundo está contentísimo y eso es un aporte muy indispensable para que esta misma gente después vaya promoviendo lo que es el turismo acá en Los Vilos y en la comuna. Así que felicitaciones para cada uno de ellos. Sé que este es un arduo trabajo y por qué no decirlo también de un gran costo económico que todos estos pescadores han estado financiando gratuitamente acá en la zona. Así que muchas felicitaciones para cada uno de ellos, especialmente a Don Juan, que es el presidente de la agrupación de pescadores que integra toda esta calencia. Esto es una oportunidad de mostrar los productos que son del campo también, aquí en la costa, que es donde habitualmente hay más turistas. Y entonces eso es bueno para nuestros usuarios del programa Progresal porque permite mostrar los productos que ellos tienen en el campo normalmente y también como la forma que ellos están acostumbrados a comer. Carne de cabrito, carne de cordero mayormente. Y hoy día tenemos de eso en abundancia, la verdad. Así que por ese lado, súper bien. Ojalá que estas actividades se siguen repitiendo. Aquí junto, asociados con la cooperativa y ojalá en otras partes de la comuna también. ¿Cómo se han percibido los comentarios de los visitantes más que menos? No, se han ido súper contentos. Incluso muchos no se quieren ir y se han repetido por todas las estaciones que hay de marisco, de asado, han tomado café de trigo, han podido ver cómo trabajan las abejas dentro de una colmena, gracias a una colmena de exhibición que trajimos. Así que en realidad la percepción es buena. Al respecto, el presidente de la cooperativa de pescadores artesanales de Caleta San Pedro, Juan Rojas, sostuvo que este tipo de evento potencia a la comuna de Los Vilos y es una buena oportunidad para mostrar nuestros productos al mundo. Súper contentos iguales y ahora que llegaron las autoridades también que tienen que hacerse parte de este encuentro que hacemos nosotros todos los años. Creo que es relevante que ellos vean, digamos, toda la masa de gente que llega, la actividad que hace la cooperativa en beneficio de Los Vilos. En beneficio de Los Vilos, exactamente. O sea, su impresión es que la actividad, a pesar de toda la gente que llegó, el choclón que llegó al principio, la actividad salió adelante. En este momento está todo saliendo adelante, como lo tenían los presupuestados, pero sí tenemos que ver, digamos, los pequeños detalles para tratar de corregir el próximo año, así que lo vamos a hacer. que sea un poquito más ordenado y ver de qué manera lo podemos solucionar. ¿Se siente apoyado por la autoridad? Buena pregunta, pero igual con el alcalde nunca hemos tenido un problema y los concejales acá también que están apoyando esta idea y ellos míos están ofreciendo que nos van a apoyar el próximo año. Creo que es importante que la autoridad sepa que la cooperativa nos mueve, cierto, el hecho de hacer turismo para Los Vilos, porque yo soy vileño y lo que quiero que todo el país y la gente de afuera conozca Los Vilos, es lo que me interesa, no hay nada acá, digamos, personal, sino que lo que queremos es que se haga bien relevante el tema de Los Vilos y que se muestren nuestros productos, que son los más importantes, los recursos marinos que nosotros estamos cuidando y la gente del campo que viene a aportar también su granito de arena con los corderos y los cabritos acá, que ustedes han degustado, cierto, en ese sentido súper satisfecho. Esta fiesta de gastronomía marina se suma al trabajo de diversificación productiva que está realizando la cooperativa, entre ellos el producto Juntos Cercotec de conservas naturales de loco en su caldo y el primer proyecto de cultivo de Cojinoa del Norte en estanque que realizan en conjunto con la Universidad Católica del Norte. Este año la actividad es enmarcada en la celebración de los 50 años desde la creación de la cooperativa de pescadores artesanales de Caleta San Pedro de Los Vilos.